Y ahora vamos a la entrevista con María Alejandra Centeno, estudiante de la UNAM Managua, expulsada por las autoridades por demandar la autonomía universitaria durante la rebelión de abril. Alejandra Centeno es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia y asesora de la Alianza Cívica. Juan Carlos Bowe nos cuenta su historia. A María Alejandra Centeno le faltaba un año para culminar sus estudios de ciencias políticas y relaciones internacionales en la UNAM Managua. A pesar de que era una estudiante de excelencia académica, le expulsaron de la universidad junto a decenas de estudiantes de la UNAM que participaron en las protestas cívicas de 2018. Cuando salí a protestar en abril, no pensaba que me iban a expulsar por ir a protestar. Sí mentalicé que podía tener dificultades dentro de la universidad por unirme a las protestas, pero no que me iban a expulsar. Luego, en el contexto de la toma de la universidad, cuando empiezan los rumores de que hay una lista de estudiantes expulsados o que van a expulsar, yo persigo que mi nombre está ahí. Yo sentía que mi nombre podía estar en esa lista. Pero el 22 de septiembre, el día que yo entro a mi registro académico, porque estaba bloqueado desde abril hasta ese momento, estuvo bloqueado. El 22 de septiembre que yo logro acceder y miro que estoy expulsada por falta grave, sí me pegó muy duro. María Alejandra proviene de una familia de clase baja. Ella ha sobresalido a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua gracias a sus excelentes calificaciones y a premios en diversos concursos académicos. Era una chavala normal, que iba a clase de 1 a 6 de la tarde y que se peleaba como todos los estudiantes de este país por alcanzar en la ruta, porque si no nos tocaba esperar hasta las 7 de la noche y nos llevaba de una ruta a nuestras casas. No tenía ningún vínculo o ninguna relación con la vida política de este país. Me limitaba a estudiar y a tratar de sacar buenas notas. Tuve muy buenos promedios, incluso en el año 2016 alcancé un promedio de 99.9%, que al final resultó ser el mejor promedio de la carrera. La excelencia académica convirtió a María Alejandra en un objetivo de reclutamiento para la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. La vida política con un enfoque estudiantil dentro de la UNAM solo la puede hacer siendo parte de UNEM. El sistema está diseñado para que si vos querés ser un líder o para que si vos querés desarrollar una iniciativa, te tengas que integrar a las filas de la Unión Nacional de Estudiantes. Y si vos te salís de eso, el sistema te va a aplastar, UNEM te va a aplastar, los maestros van a tomar medidas de represalias contra vos. Entonces, no quería tener problemas en clases, pero tampoco quería ser de UNEM. Nunca quise ser de UNEM. Vivimos en una dictadura dentro de las universidades. Por eso nos expulsaron, porque no pensamos igual que ellos y porque somos críticos, porque no toleran críticas a un sistema autoritario. Desde su entrada a la universidad, la joven estuvo expuesta a un adoctrinamiento partidario. Desde que llegué al primer año me enseñaron que el Frente es el mejor partido de todos y que las luchas por el 6% reivindicativas que impulsó el Frente eran lo mejor y que el Frente representaba a las clases más bajas. Después de tercer año, cuando empecé a estudiar un poquito mejor las cosas y empecé a ver la realidad también, te das cuenta que hay muchos vicios. Más que desilusionarme, yo creo que entendimos que esta idea de la revolución y todo dentro de la revolución estaba obsoleta. O sea, vos no podés seguir justificando con la revolución todo este entramado de corrupción, de tráfico de influencia, de poca transparencia, de manipulación, de poca institucionalidad en el país bajo una sombría de revolución. María Alejandra participó en las protestas cívicas y en la toma de la UNAM, pero no fue capturada como sus compañeros de universidad Yarix Arostrán y Levis Rugama, que fueron secuestrados y detenidos ilegalmente por meses. Ambos fueron escarcelados en marzo de 2019. Todavía guardan prisión otros amigos, Victoria Obando, que estudiaba en la Facultad de Humanidades de la UNAM. También están Bayron Estrada y Nairobi Oliva, que son de León y se conocieron en una asamblea de la Coordinadora Universitaria. Era muy doloroso. La Yaritza y Levis estuvieron siete meses en la cárcel y durante estuvieron presos, pensé en ellos todos los días. Uno de los días más difíciles fue el día que comenzó el diálogo nacional. Yo me estaba listando para ir al Incae y estaba viendo la televisión y en la televisión se podía ver cómo estaban liberando a presos políticos y cómo se estaban encontrando con su familia. Y no estaba la Yaritza ni Levis siendo liberados. Entonces yo fui al diálogo sintiendo que teníamos una gran responsabilidad, que tenemos todavía, ¿no? Y pensando en que en la medida que yo pudiera asumir de mejor manera el rol que tenía y en que todos lo hiciéramos, iba a facilitar la salida de Levis y de la Yaritza. María Alejandra tenía una participación silenciosa en la lucha estudiantil. Sin embargo, en febrero de 2019 fue elegida como una de las asesoras de la Alianza Cívica en las negociaciones con el régimen orteguista. Nos sentamos a reunirnos para tomar decisiones como sector estudiantil o para construir de manera unánime nuestras propuestas y llevarla a la alianza de la que somos parte. Lo más reciente que hemos planteado es la importancia del tema de la autonomía universitaria y la construcción del protocolo de autonomía que hicimos, que entre varias cosas plantea una reforma a la ley de autonomía en sentido de llenar los vacíos que tiene la ley y de poner límites a las autoridades y al movimiento estudiantil que en algún momento pretenda la representación de los estudiantes. Bailarina de danza y escritor en ciernes, María Alejandra confiesa que ve su papel dentro del diálogo como una tarea. Fue un poquito más difícil de lo que yo pensaba porque después de que nadie me conocía empecé a recibir muchos mensajes y a atender muchas más opiniones. Creo que ha sido un aprendizaje. Sí he estado, sí he tratado de tener un perfil bajo o antes lo trataba porque me asustaban un poquito las cámaras. Sí me dio mucha paz haber asumido un proceso de votaciones dentro de la coordinadora. Creo que eso fue muy importante, sentir que estaba asumiendo una tarea. La meta de las negociaciones es una reforma electoral para convocar a elecciones anticipadas. Es la oportunidad de que nosotros podamos volver a elegir y de poder contar con una autoridad a la que le podamos hacer todas estas demandas que tenemos y que nos pueda responder. Porque Daniel Ortega no va a responder a ninguna de nuestras demandas y nuestras necesidades simplemente porque no le interesa. Algunos sectores critican a la Alianza Cívica por otorgarle demasiado tiempo a las negociaciones sin que el régimen haya cumplido con los acuerdos alcanzados. No se trata de darle todas las oportunidades, sino de seguir trabajando porque nosotros sí estamos preocupados por la condición del país, porque a nosotros sí nos importa la gente, porque yo realmente no quiero presos a diferencia de ellos, porque si a ellos les importara la ciudadanía o el pueblo nicaragüense no tuvieran a todas estas personas presas. O sea, ellos son los culpables de que estén presos. Lo que nosotros podemos hacer es seguir velando porque se cumplan los acuerdos, porque al final el cumplimiento o incumplimiento se traduce en condiciones de vida para las personas. Y es evidente que nosotros queremos, yo quiero, que tengan las mejores condiciones. La razón de nuestra visita, ustedes lo saben, es... María Alejandra ha sido uno de los enlaces del movimiento estudiantil con el Parlamento Europeo. Su objetivo primordial ha sido explicarles la crisis de la autonomía universitaria. Es bien curioso porque la primera vez que yo miré a los europarlamentarios fue en una reunión a la que no estábamos invitados, pero nosotros consideramos que era muy importante que ellos tuvieran nuestra apreciación y entonces empezamos a mandar un montón de cartas. Mandamos cartas a todos los correos que pensábamos que nos podían ayudar a obtener una invitación hasta que logramos la invitación. Y ese día le entregamos una carta a cada uno como coordinador universitaria, donde le planteábamos la situación de los estudiantes, de las universidades y de la dictadura en las universidades. Desde que asumió un rol de mayor visibilidad en la Alianza Cívica, la maquinaria del régimen lanzó una campaña de intimidación contra ella y su familia. Lo primero que hicieron fue construir un plan o algo así para avaliarme la casa, pero nos enteramos y salimos a tiempo. Y lo segundo fue llegarnos a decir que nos van a quemar la casa. Seguir a mi hermano, que es un menor de edad, y por eso tuve que salir de mi casa, que ha sido una de las cosas más difíciles y es algo a lo que todavía me estoy adaptando, a estar fuera de mi casa y lejos de mi familia. Los simpatizantes orteguistas hicieron circular en las redes sociales una fotografía de la joven con manchas de sangre. Me dio tristeza, porque si algo a mí me preocupa y si algo he querido evitar, desde lo poquito que puedo hacer, es el derramamiento de sangre. Entonces yo creo que esa foto, sí me pegó mucho. Creo que pensé en irme, pero en ese momento la Yaritza y Levi seguían en la cárcel y podía hacer dos cosas, o podía asustarme y no hacer nada, o podía asumir mi responsabilidad o mi rol y hacer mi mayor esfuerzo para que mis compañeros lograran volver a estar libres. Luis está libre, la Yaritza y Levi también, nos faltan la victoria a Bayron y Nairobi. Eso es lo que dice Alejandra Centeno de la Coordinadora Universitaria y Asesora de la Alianza Cívica.